Libra, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día y hora que mires este video, fue el momento que fuiste guiada o guiado para escucharlo, por eso no tienes una fecha límite en el tiempo, vamos a medir rápidamente tu energía, tus guías espirituales. Ese mensaje de los guías espirituales para los pertenecientes, el maravilloso signo de Libra, dice de la siguiente manera, Libra, permite que el amor incondicional de los ángeles te toque. Es el mensaje para esta semana de los arcángeles para los pertenecientes a este maravilloso signo de Libra, vámonos con tu mensaje en este mismo instante, rápidamente vamos a medir esa energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Si te gusta esta interacción, te invito a que te suscribas, actives la campanita, comparte el video y apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, rápidamente, Libra, decisiones que debes empezar a tomar, sé un poquito más objetivo en esas decisiones financieras, estás atravesando en este mismo instante un proceso en el que tal vez de pronto sientes que hay ciertas cosas que se están frenando, pero básicamente es por estar tú tratando de solucionar el problema a las demás personas. Es importante que mires de una forma objetiva cuáles son esas situaciones que necesitas tú primero resolver en tu vida para después mirar de una forma objetiva hacia adelante. Si bien has pasado por una situación que ha sido un poquito fuerte y dolorosa, has tenido que enfrentar a algunos pertenecientes en el maravilloso signo de Libra, unas situaciones que tal vez te han puesto a pensar mucho, a recapitular tu vida, porque has enfrentado algunas situaciones de dolor, estás entendiendo en este mismo instante algunas personas que para ti muy cercanas han desencarnado y eso ha abierto un poquito más esa parte espiritual. Si bien en este mismo momento estás tratando de solucionar algunos inconvenientes a nivel personal, cada vez sientes que las cosas tal vez de pronto se están tornando un poquito más fuertes o se están cerrando. Trata de confiar un poquito en ti misma, en ti mismo y trata de tener esa fe porque al final del camino el túnel va a mostrar esa luz. Fíjate que hay una situación a la que a esta altura de la vida es para que ya hubiese tenido respuesta. No te desesperes. Si estás de pronto tras un movimiento de documentos o si alguna persona te está asesorando con algunos temas legales, es importante que estés allí pendiente. Es importante que estés preguntando y no te estés quedando como a espera de esas respuestas que hace tiempo ya se hubieran manifestado. Por eso es importante que estés muy pendiente en eso. Trata de buscar el equilibrio. No te estés desgastando, digamos que, en situaciones que tal vez de pronto son generadas por terceras personas alrededor. Los cambios van a ser positivos. Es decir, si estás dentro de un marco laboral bastante tóxico, es importante que empieces a mirar objetivamente si hay posibilidades de cambio. En la medida que las posibilidades de los cambios se den, se van a proyectar de una forma positiva hacia los planes, proyectos y propósitos que tienes. No estés allí relegada o relegado. Ve mirando qué opciones para quienes están dentro de un marco tóxico a nivel laboral para buscar esos cambios. A nivel personal o a nivel familia hay algunas situaciones que te están preocupando porque son, digamos que, algunos temas familiares a los que tienes que empezar a buscar alguna solución. Pero trata de poner tus puntos de vista. Libra, no estés allí tratando de solucionar el problema a quienes están a tu alrededor. Trata de buscar algunas alternativas y apoyar, pues obviamente, pero de una forma un poco diferente. Situaciones un poquito importantes se van a presentar hacia los próximos días para quienes de pronto están dentro de un marco de proyección en cambios, digamos, de casa, en mudanzas o para quienes están esperando de pronto esa oportunidad de viaje. Situaciones importantes se van a dar, se van a estar moviendo documentos o abriendo caminos para quienes están de pronto interesados en dar ese paso un poquito más allá. Esos viajes se van a presentar, pero para algunos pertenecientes de Libra es importante que empiecen a analizar cómo va a ser ese paso fuera que vas a dar. Puedes estar lleno de expectativas, pero es importante también ir de la mano, del pie sobre la tierra. Es importante para que más adelante no vayan a haber sorpresas allí. Continuamos midiendo tu energía, Libra, sin antes recordarte que este es un mensaje general. Vamos a mirar el mensaje de tu ángel de esta semana. El ángel para los pertenecientes al maravilloso signo de Libra es el ángel número 34. Busca directo en línea en internet ángel número 34 y ahí vas a obtener una respuesta espiritual de lo que tanto estás esperando. Vamos a continuar midiendo tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general Libra, así que si el mensaje resuena en tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Si te gusta este interactivo, te invito a que te suscribas, active la campanita, comparte este video, apóyame con tu like y déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Continuamos midiendo tu energía. Bien, Libra, en este mismo instante estás batallando con algunas situaciones a nivel sentimientos que te tienen un poquito confundida o un poco confundido y estás tratando de buscar ese equilibrio puntual del que tanto has anhelado tener. Si bien en los últimos dos meses te has enfrentado con una situación de incongruencias o situaciones que tal vez de pronto en este mismo instante, Libra, no has alcanzado a entender porque esa conexión de esa pareja está tomando algunas actitudes totalmente diferentes, algunas acciones totalmente diferentes, casi que de la noche a la mañana, y es lo que ya te está preocupando. Estás tratando de buscar de una forma objetiva cuál es esa razón por la que en este mismo instante hay ese distanciamiento dentro de ese marco de relación pareja. Es importante que empieces aquí a analizar muchas cosas. cuándo se están presentando las situaciones, de qué manera se está presentando y cómo las estás enfrentando. Aquí alcanzo a observar que a través del diálogo no has conseguido absolutamente nada. Has tratado en lo posible de resolver algunos problemas, algunas situaciones a través del diálogo, pero esa conexión en este mismo instante no se presta para, digamos, entender un poquito más las cosas y eso ya a ti te está preocupando. Es importante que empieces a analizar esas acciones. ¿Por qué? Porque no de ahora. Hace de un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, has venido luchando, has venido allí enfrentándote a ciertas situaciones con interacción o con... porque hay terceras personas que están allí intrometidas o intrometidas dentro de ese marco de relación pareja. Pero fíjate que a pesar de eso y que en su momento se ha hablado, hay personas muy cercanas, muy cercanas a tu conexión que a través de cuentos, a través de chismes, a través de situaciones o planteamientos que no son reales, están generando como cierta confusión a esa energía o a esa pareja tuya. Tanto así que también allí se están presentando esos cambios y de la noche a la mañana esta persona está, digamos que, tomando ciertas actitudes que para ti son un poco incongruentes. Fíjate que esa persona nunca y que está muy cercana a tu pareja, a tu conexión, esa persona nunca, desde antes de dar ese paso con esta persona, estuvo de acuerdo con esa relación pareja. Y es ahí en donde ya a través de esta lectura vas a ir identificando de quién se trata, de esa mujer que te distancia de tu pareja, porque siempre ha estado allí marcando la vida de esa persona. Ha querido estar intrometida, ha querido estar allí siempre como dando las pautas. Esta persona está allí como dando pautas y quiere que las cosas realmente se manejen como quieren. Pero es momento y ya te has dado cuenta. Ya empezaste a atar ciertos cabos y te has dado cuenta, Libra, que es tiempo de poner un stop allí. ¿Por qué? Porque a la medida que has confiado y que esta persona se ha metido dentro de ese marco de relación pareja, las cosas desafortunadamente, en vez de tomar una forma positiva, estás allí tomando como ese reversazo. Un reversazo que te está afectando tus emociones, obviamente, porque hay familia de por medio. Entonces tú lo que quieres es salvar esa situación sentimental para que esa familia crezca puntualmente. Pero esta persona, esta mujer que vibra en una energía no mayor, no mayor, no mayor, no menor, que está muy cercana a tu conexión, es quien está ahí generando esa intermitencia o esa alteración de energías a través de comentarios, a través de chismes, a través de cosas bastante incongruentes. Ya tú identificas a esta persona, trata de dar un paso al lado. Fíjate que es tanta la influencia que ha dado que a través del diálogo que tú has querido tener con esa persona no ha sido posible. Tanto así que has querido tomar tus decisiones, que has querido salir corriendo, pero en el fondo sabes de quién se trata, quién es esa persona que está, esa mujer que está, digamos que poniendo el palo a la rueda para que las cosas allí entre tu pareja y tú empiecen a tomar esa forma puntual, empiecen a tomar esa situación bastante positiva. Es importante que trates de analizar las situaciones, de poner un stop y cerrar ese ciclo con esa persona, esa intromisión que está allí generando ese problema. ¿Por qué? Porque a ti te dice algunas cosas y a esta persona y a tu conexión le dice otras cosas. Entonces a través de esa confusión, fíjate que últimamente ya estás entrando en esos choques, es decir, antes tolerabas pero ahora estás entrando como en esa situación, en esos choques y eso tú estás viendo que no es sano. Pero es esa persona, esa mujer te distancia de tu pareja. ¿Por qué? Porque realmente nunca estuvo de acuerdo con esta relación sentimental. Si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas, activa la campanita, comparte este video, apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.